En la línea telefónica, le agradezco enormemente que nos tome la llamada del doctor Rodrigo Robledo, director general del Medical Health Cluster aquí en Tijuana. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, David, es un placer saludarte como todos los días en la virtualidad, por estos medios electrónicos que nos permiten comunicarnos con la sociedad. Muchas gracias y felicidades, David. Adelante. Gracias, gracias, doctor. Pues arranquemos con el tema y es básicamente cómo entender en su correcta perspectiva lo que está sucediendo en Tijuana, no desbordarnos, por cierto, también con asuntos de desinformación o fake news, pero también con las interpretaciones de lo que de repente sucede, luego que nos enteramos de algunos casos de personas que han muerto recientemente tras cirugías en Tijuana, en Mexicali, y tengo entendido que también estaban reportando alguno en Ensenada. Y en el caso de Tijuana, relacionados con cirugías bariátricas. ¿Cómo entenderlo en su correcta perspectiva, doctor? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque además, después de esto, en Estados Unidos y en el sur de California, se han puesto durísimos atacando a Tijuana, la imagen de Tijuana. Bueno, esa es una buena pregunta. Y yo diría que sería, ¿de fondo o de forma? ¿Cuál de los dos sentidos? Si es de fondo, el punto es ver la característica del procedimiento, padecimiento y el tratamiento de la persona. Sea local o sea internacional, eso es lo de menos. Si es de forma, bueno, pues todo lo que sea mediático puede ponernos en diversas alertas. Y obviamente mi comentario sería que con la relación en el vecino país, que no es el único vecino país, sino todo el mundo nos está leyendo. Actualmente, la Secretaría de Turismo Federal, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y sus correspondientes delegaciones o representaciones en los estados, como las propias secretarías en Baja California, están atentos y pendientes. Realmente tenemos un nivel de comunicación de excelencia. Hace una semana, diez días a lo más, tuvimos una reunión con el secretario de Salud, los directivos de la Asociación de Hospitales de Tijuana. Y luego entonces estuvimos presentes los representantes de los clósetes viendo la dinámica y no había sucedido estos eventos de las pérdidas de vidas. En este sentido, lo que te puedo decir es que hay una puntual atención a los temas inherentes a las actividades de salud o sanitarias. En esa reunión estuvimos tratando todos los temas relacionados con el manejo de las actividades médicas en todos sus puntos. Realmente son las cosas que no se ven, no se notan. En nada menos anterior estuvimos con el delegado, si se puede llamar así, o el comisionado de regulación sanitaria del estado, viendo el tema de la autorregulación, donde se está trabajando perfectamente, muy puntual con las autoridades para que todas las clínicas, todos los consultorios, todos los hospitales, cumplamos con los requisitos de la ley. Eso es por la parte material y en la parte física, es decir, en la parte profesional, aquí la interacción es Comisión de Arbitraje Médico, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Vía Profesiones, los clósetes y los colegios. ¿Qué nos hace falta? Mucha comunicación y poder aclarar cada uno de los asuntos. En el tema de pérdidas humanas, bueno, tenemos que ver caso puntual, uno por uno, y no son las únicas pérdidas humanas que tenemos en la comunidad en términos médicos. También hay de otros eventos que tú diario nos anuncias, pero los más significativos son los médicos. ¿Cuál es la razón entonces de las alertas, por ejemplo, que nos puedan colocar o instalar autoridades de otros países, pues que no vengan a Baja California? Bueno, estamos tratando de combatir eso con la acción de que los médicos estemos certificados, que las unidades de atención médica estén certificadas. Este es un proceso que inicia hace poquitos años. El tema de autorregulación inició en la administración del gobernador José Guadalupe Zona Millán a través del doctor José Bustamante. Y finalmente, pues es una labor de diario, no es una labor únicamente en el término de lo mediático. Ahorita estamos muy atentos en todo el estado que se cumplan estos preceptos. La gobernadora acaba de anunciar hace unos días en su mañanera la situación del manejo de la actividad médica junto con el director jurídico del estado en el cual hemos estado interactuando en vigilar las reformas que se vayan a dar en las leyes relacionadas con el manejo de las actividades médicas. Como ejemplo, o sea, sí estamos muy activos, pero falta mucha difusión en términos de lo que se debe hacer. Y estas instituciones a las que yo me refiero como Comisión de Arbitraje Médico, la propia Secretaría de Salud, en sus portales, la misma Secretaría de Turismo, en sus portales tienen la información que requieran todos los usuarios de los servicios médicos. Claro, no están acabados, esto se va a estar transaccionando permanentemente. Baja California está muy activo con el tema de la closterización en razón de generar la organización perfe de las actividades médicas en general. Claro. Entonces, si nos vamos a una crítica constructiva, doctor, nos estamos quedando cortos, y me refiero a todos, como comunidad, como sector, como gobierno, en la parte de la difusión. Es decir, de decirles, es seguro, digo, aquí hay una cantidad de atenciones médicas exitosas todos los días, literalmente especialistas médicos que vienen de visita dicen, es que aquí se concentran de los mejores médicos del mundo, aquí en Tijuana, aquí en Baja California. Y entonces, a lo mejor en una crítica constructiva podríamos decir que es algo que nos está fallando, porque yo le decía hace ratito, doctor, está tremenda la publicidad en contra de Tijuana en todos los sentidos en el sur de California, y claro, en muchos sectores como que es más evidente que pues están buscando que no se les vayan los consumidores, pero aquí sí están utilizando temas muy duros, ¿no? Sí, mira, tienes toda la razón. El gremio médico, voy a decir de California, o en general del país de Estados Unidos, pero aquí California, como puerta vecina entre Baja California y California, estamos hablando de poblaciones totales, nosotros andamos en un aproximado de 4 millones de habitantes, es aproximado, y California tiene un aproximado de 42 millones. Entonces, imagínate el tamaño del mercado y de las necesidades que tienen, pues aquí en el vecino país y estado. Lo que sí sabemos, y registros se están dando, y obviamente te comentaré esto como un paréntesis, el Colegio de la Frontera Norte acaba de instalar lo que se llama el Observatorio Turístico en General, pero va a la materia de salud en el cual estamos participando. Y este observatorio da razón, y obviamente lo propuesto en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Turismo desde el año pasado, el poder estar evaluando en todas las materias, pero más en salud, nuestro monitoreo o nuestro propio automonitoreo de qué estamos haciendo en todas las disciplinas. También quiero decir que la parte correcta de cada uno de los médicos, cualquier disciplina, lo voy a englobar ahí, pues debemos estar colegiados. Esa es la primera premisa, y ese es un tema que se ha tratado por durante 35 años, en el cual he sido partícipe de este tema de las colegiaciones, y que tampoco atendemos los galenos o los dentistas, o todas las disciplinas que me puedas tratar. Y el clúster está impulsando al tema de la colegiación, y las autoridades también ya captaron de qué se tiene que hacer. También hay otros detalles que pudieran ser defectos que tenemos que resolver, y lo estamos viendo con las autoridades municipales, los permisos de operación. Por ejemplo, estas clasuras que se han dado de las unidades médicas, pues son porque tienen algunos detalles dentro de sus actividades permisionarias. Y obviamente que hoy por hoy hay oficinas o agencias que se dedican a revisar y certificar las unidades médicas para que puedan decir, está apta para la consulta. Muchos de los casos se dan en que se maneja mucho hoy en día la medicina ambulatoria, o sea, hoy te opero y hoy te vas. Cuando a veces se requiere vigilancia y observación, y en esos detalles, bueno, pues tenemos esos padecimientos o tratamientos que pueden generar pérdidas de vidas por un mal manejo de la observación del paciente a la hora de su recuperación. Hay mucho que hablar del tema, porque a veces la pura nota de que parió la vida de una persona en tal unidad médica hospitalaria sin saber las condiciones y razones. Nosotros hemos estado a punto de estar declaraciones sin fundamento. Dijimos, no, la regla es tener toda la información para poder ofrecer la información correcta. Hemos estado en debates en relación a esto, porque queremos que los doctores seamos todos lo mejor correcto posible dentro de nuestros procedimientos. Hay mucho que hablar. También quiero decirte que a través de los tiempos, desde 1972, la vigilancia al sector es muy laxo en el tiempo. Ahorita ya no es tanto, pero esa laxitud ha permitido el desorden en todas las disciplinas, no nada más en las médicas. También hay otras áreas de la vida profesional. En el estado, por ejemplo, la ley de profesiones estima 122 actividades profesionales en el estado. Y quiero decirte que solamente el 12% de los profesionales estamos registrados ante profesiones con una cédula estatal y su cédula federal. Ahora, ¿qué quiere decir tener cédula? La cédula es una licencia que te otorga el gobierno mexicano a través del artículo quinto constitucional. Y obviamente hay una reglamentación de ese artículo que es inherente a las actividades profesionales. Y en el estado, pues hay una ley de profesiones en el que establece cuáles son nuestras actividades a todos los profesionistas para afincar las responsabilidades de la propia actividad profesional. En el tema de regulación sanitaria, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta agencia o instancia? Bueno, el que tú estés de alguna manera inscrito para poder desempeñar la actividad a la que se refiera. Y no habla de la médica. También están los hoteles, los restaurantes, los cines. Una serie de actividades que ni siquiera tenemos idea. ¿Qué le falta al estado mexicano? ¿Qué le falta? Y el estado mexicano, hablo de todo el país. ¿Qué le falta que nos permita a los profesionales de cualquier actividad ser interactuantes con ellos mismos? Porque, por ejemplo, regulación sanitaria no tiene capacidad de vigilar todo el estado. El mar, la tierra, el aire y esa medio ambiente, ecología, ¿no? Dices que tiene que ver estas dos áreas. Bueno, una vigila el entorno y la otra vigila nuestras actividades. Entonces, es un mundo de trabajo que cada sexenio se rompe y se vuelve a empezar, perdón. Pues vamos armando un foro aquí donde vayamos invitando a todos estos sectores para que desde la ciudadanía también aprendamos qué le toca a cada quien. Porque lo que me está platicando es bastante complejo. De entrada, están involucrados, obviamente, ustedes como profesionales, pero también el municipio, el estado, la federación, los verificadores, los colegios. Y estaría padre que conociéramos a fondo y de primera mano nos dijeran, oye, ¿a ti qué te toca? ¿Tú qué haces? ¿Y tú por qué no te involucras con esto? También platicar la iniciativa que está en el Congreso de Baja California y que dicen que se podría votar en las próximas semanas. Correcto. Nada más que ya se nos está acabando el tiempo. Ya sabe cómo es esto, doctor. Sí, cómo no. ¿Con qué podríamos cerrar? Porque finalmente quienes nos ven y nos escuchan y de repente dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál sería el mensaje central? Digo, a reserva de que evidentemente quedan dudas, hay más cosas que explicar, como usted bien lo planteó. ¿Con qué mensaje nos tendríamos que quedar en este momento? Bueno, mira, yo te plantearé lo siguiente. Hoy en día se habla de los ecosistemas en el tema de salud y se maneja mucho la cadena de valor. Y yo creo que el primer tema que tenemos que revisar es qué es la cadena de valor en términos de salud, bueno, en términos de turismo. Y así nos podemos ir y te vas a dar cuenta que un turista nacional o extranjero que viene a consumir servicios médicos, pues utiliza hoteles, utiliza transporte, utiliza, digamos, gastronomía, utiliza paisajes, utiliza muchas actividades que podemos ofrecer en conjunto. Ese es el tema central. Si yo te platicara todos los defectos del pasado contra todos los favores que vienen, y cierro con esto, la oportunidad más importante que se va a dejar venir en los próximos días, meses de este año y años en el futuro es construirnos para recibir turismo en general y en este caso el turismo de salud. Doctor, le agradezco enormemente y esté hecho el compromiso, nos ponemos de acuerdo y retomamos estos temas para desglosarlo como amerita, porque creo que sí es sumamente importante por muchos factores, entre ellos, por supuesto, también está el del desarrollo económico de nuestra región, pero sin duda, gracias y excelente fin de semana. Igualmente, cuídate mucho, un abrazo. Gracias, usted también, doctor, es el doctor Rodrigo Robledo, el director general del Medical Health Cluster aquí en Tijuana.